¡Lleva, leva, 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 leva! Reivindicamos un sistema de protección, tutela y acogida efectivo y verificable de menores no acompañados en Navarra. Reivindicamos el reconocimiento de los derechos de las familias transnacionales y una revisión de las leyes forales a fin de hacerlo efectivo. Reivindicamos el reconocimiento de los derechos de las familias transnacionales Nos parece que las feministas tienen la suya, los del tren tienen la suya, antirracistas, todos. Nos tienen escondidos en salas, tienen a la gente escondidas en salas, las tienen en colas en inmigración, desahuciadas por debajo de los puentes, pues hay que sacarlos a la calle, que se vean nuestras demandas. Había un millón de motivos y lo volveremos a hacer. ¡Lleva, lleva, lleva los cobrados! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡La lucha feminista también es pensionista! ¡Lleva!